Se supone que yo debido haber entregado la tarea de este material el jueves, pero esta profesora nos da chance. Obviamente nos baja puntos, pero pues es mejor que no enviarla, ¿no es verdad? Me sorprende el tamaño de la casa, para las cuatro cosas que tiene. Voy a levantar todo esto. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi diario. Es un video un poco diferente. En estos días me siento muy mal. Aquí donde vivo actualmente hice un trato con una chica de vivir las dos juntas y pues al segundo mes la chica me salió como de que no, sabes que ya me voy a vivir con mi novio. Y el problema aquí fue, bueno, pero ¿cómo le hago yo para pagar la renta? Y le valió y se fue. Entonces he batallado muchísimo durante estos meses. Yo creo que eso es lo que más me ha deprimido. Preocupada sobre qué voy a hacer para pagar la renta. Y aparte después de que pasen estos dos meses me voy a tener que emodar. El hecho de no saber si al día siguiente ya vas a perder el lugar en donde te estás quedando. Tengo muy mala suerte. Siempre me pasa lo mismo. Yo tengo mis muebles y todas mis cosas porque hace unos años en La Paz pues era más barato, la verdad. Vivir así. Estaba intentando mejorar. Me puse a hacer ejercicio. He intentado como que cocinar más, tomar más agua, como que dormir un poco más y no lo he logrado. Eso hace que no rinden el día. Hice un horario. Y el chiste es cumplir ese horario pero en serio es muy difícil. Siento que en internet te muestran como los días buenos de cuando realmente cumples ese horario y no los días malos de cuando estás intentando hacer ese cambio. Pues me levanté a las 9, hice algunas cosas, acomodé, me bañé, guardé ropa. Y dije, ah, hoy es mi día. Voy a ir temprano a la escuela para hacer cosas de la tesis. Me hago el desayuno, después voy al súper, compro cosas para la comida, regreso, cocino, hago tarea. O sea, para mí el día de hoy iba a ser súper productivo. Y son las 3 de la tarde y yo me dormí toda la tarde otra vez. Y me siento muy mal por eso. Ahorita que no lo controlo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Estos sartenes y ollas que yo tengo, mi papá me las regaló. Cuando él vivía solo, pues me dio las que él tenía. Están demasiado grandes para mí. Hubo unos roomies en particular de la primera casa en la que estuve. Cuidaban las cosas que me rayaron en el sartén súper horrible. Pues mi sartén ya se pega. Lo malo de vivir en apartamentos, suena todo. O sea, suena los niños, porque aparte viven niños, como dos o tres niños allá de arriba. Y siempre están corriendo y gritando, entonces los escucho todo el día. Pues no es que me moleste tanto. O sea, realmente yo vivía en Ciudad de México. Ruido de todo, de todos los días. Por ahora se ve muy bien, pero falta voltearlo. Y vamos a hacer un poco de tarea mientras, en lo que decido si voy al laboratorio. Sinceramente ya son las cuatro, o sea, ya no vale la pena ir. Siento que muchas veces nosotros mismos nos autocompadecemos y siento que eso me está pasando ahorita. Para mí una meta es terminar mi tesis, entonces siento que la depresión me está empujando a buscar cualquier cosa y cualquier excusa para no ir a la escuela a hacer la tesis. Y yo me estoy dejando. Siento que si no voy es como seguir esta mala racha. Voy a revisar en Notion la lista de tareas que tengo que entregar, porque en serio tengo como siete tareas para entregar hoy. Escogí el peor día para deprimirme y tirarme a la cama, pero bueno, uno no escoge esas cosas, ¿verdad? Ya estoy aquí en el lab. Me pidieron revisar el microscopio. Ya lo revisé y no funcionó. No puedo hacer nada hoy. Solamente quería venir como para no sentirme tan mal. Prefiero venir a hacer cosas pequeñas. Literalmente ya no hay nadie en el laboratorio. Quiero revisar que las muestras que hice la vez pasada no se hayan tirado. Y estaba viendo algo muy curioso. Les voy a enseñar. Esto que tiene aquí arriba es una cámara. Entonces lo que tú ves, le puedes tomar fotografías. Aquí hay un montón de esqueletos de coral. Traigo aquí mi hielera con todas mis cosas que compré. Yo no venía eso, pero la de los que se ven súper ricos. Vida de adulto independiente, constantemente. Realmente nunca compro de esta marca. Siempre compro como de esas alamoradas, pero estás traiendo una lonchera. Ya está muy bonita. Yo soy muy débil. Bueno, ya llegué a la casa. Es como el momento de guardar las cosas en el refri. La más desesperada dices tú. Sale mucho más barato esta marca que lo que yo suelo comprar. Está muy bonito. O sea, sí está muy bonito. Aunque siento que este dibujo pronto cuando lo sabe se va a borrar. Me daría pena llevarlo así. Yo lo usaría así nada más. Suena como que tiene algo adentro. No sé si yo no tapé. ¡Ay, tiene una cuchara! Estas son del tipo de cosas que me hacen feliz de ser algo. Y yo quería el rosa. Y no sé si todos querían el rosa, pero no había rosa. Solo había de estos dos y había un chingo. Bueno, pues desde que llegué me lo pasé haciendo tareas. Hice una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco tareas. Esta no la he hecho, pero la neta ya no aguanto el cansancio. Me siento tan mal últimamente que no pude dormir. Pues debería ponerme a hacer tareas para, pues mínimo aprovechar el tiempo. En vez de no hacer nada y pues no me siento tan inútil. O sea, neta que siempre me va súper mal con los roomies. O sea, realmente solo quiero vivir una buena vida. Una vida digna para empezar. Siempre me termina pasando algo. El roomie se va. Me terminan corriendo. El lugar se cae a pedazos. Literalmente me estaba cepillando los dientes y se cayó un pedazo del techo. Si yo pudiera vivir sola y mantenerme sola, lo haría. Ya tendría que estar rogándole a la gente cuando vivía en Tijuana. Y eso está aquí en el canal. Yo no tenía cama, entonces dormía en un cartón en el piso. Y obviamente no me puedo ir de aquí porque pues pierdo mi depósito. Y pues es una puta basura. Hay días que en realidad ya no sé qué hacer. Y después de diciembre ya no voy a tener trabajo. ¿Dónde voy a vivir? ¿Con qué dinero? ¿Qué voy a hacer con mi vida? No puedo evitarlo, ¿ok? Sé que va a haber gente que me va a decir que está mal. No puedo evitar pensar en la morra esta que me dejó plantada. Creo que no tienes ni idea de lo mal que me hiciste. Y yo estoy aquí hundiéndome en la miseria por haber confiado en esa persona. Desde junio que fue cuando me pasó esto con esta chica. Neta he sentido que se me cae el mundo encima. Ya estoy muy cansada. Ya no puedo seguir así. Cada vez me siento peor. A veces siento que cuál es el sentido de esforzarse tanto. Pues ni siquiera depende de mí cuál es el sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!